¡Vamos allá! ¡Vamos allá, coño! ¡Vamos allá, coño! ¡Vamos allá, coño! ¡Vamos allá, coño! ¡Vamos allá! ¡Nadie! ¡El chiaso miembro, coño! ¡La semilla! ¡Vamos allá! ¡Una plancha, coño! ¡Una plancha! ¡Tómaselo ahí, coño! Parece que es un apellido de alguien. ¡Venga, Ibarán! ¡Cupadísimo! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Eso va, Carlos! ¡Ay, mamacita, coño! ¡Viva, Carlos! ¡Eso es aquel presidente! ¡Viva, Carlos! ¡Por favor! ¡Viva, Carlos, por favor! ¡Viva, Carlos, por favor! ¡Viva, Carlos! ¡Vamos! ¡Mani es bueno, Mani! ¡Mucho placer a él! ¡Adiós! ¡Y aquí, aquí! ¡Hey, Civi! ¡Hey, Civi! ¡Hey, Civi! ¡Ay, Civi! ¡No se tome un chiezo! ¡Que ese es gringo! ¡No se tome lo que está! ¡A ver a ver qué es chico! ¡A ver! ¡Ay, Civi! ¡No se tome un chiezo! ¡Que ese es gringo! ¡A ver a ver qué es chico! ¡A ver qué es chico! ¡Que ese es gringo! ¡Civi, Civi! ¡Curi! ¡No se tome un chiezo! ¡No se tome un chiezo! ¡No se tome un chiezo! ¡Ahí que alabamos! ¡Lo c***! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ajuentame! ¡Mira! ¿Quién es ahí? ¡Aquí fuera! ¡Aquí fuera! No, no, no. No, no, no. No, no, no.